Sigo traficando, vivo traqueteando, dinero doblando sin cambiar de bandos, me están envidiando, andan criticando con mis clicas, ando por ahí ruleteando, todo el día fumando, estamos cazando los cheques llegando, los fe investigando, las puertas cuadrando, sigo coronando, free efe, freinando, seguimos esperando, botellas de whisky dándonos los pases, bien guillo de narco, la meca en los barcos, el taco, la taca, 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 la taca. Los pacos bellacos, las pacas, la saco, fronte y te la saco. Hoy, quiero lo que quiero, no me importa lo que quieran, muera el que se muera, cubrir mi familia entera, muchos ni creían porque andaba en mi loquera, y ahora solo murmuran que traigo en la cartera. Muchos ni creían porque andaba en mi loquera, muchos sacrificios pa' cruzar esa frontera, cantando corrido y vengo de Villa Palmera, callejón del río después de Imagen Rivera, sin echarme las de fiera, pero plantamos banderas. Viva México, que viva mi corrido de cabrones, si muero quiero que me recuerden escuchando mis canciones, prendan blones por montones, cuervo y chivo, lo detonen. Hoy, quiero lo que quiero, no me importa lo que quieran, muera el que se muera, cubrir mi familia entera, Muchos ni creían porque andaba en mi loquera, y ahora solo murmuran que traigo en la cartera. Latino, latino somos los mismos, oíste, la calle, representando, el mundo entero.